Bien, hablemos de esta película que se ha estrenado en esta semana, el cual pues es Godzilla contra Kong, el nuevo imperio y vamos a dar un resumen en general y para una persona normal, porque hay personas que se creen cineastas y te dicen ¡Ay sí, es que el CGI, el sonido, el IMAX, o sea todo! y dan una explicación demasiado compleja donde solo nos interesa saber si vale la pena verla, si vale la pena el costo del boleto y sobre todo si es apta para toda la familia, que lo último ya es opcional, déjenme les digo Ahora, ¿qué podemos decir? y esto va con y sin spoilers, ahí sí que si no la has visto puedes pasarle a otro lado y si no, pues continúa bajo tu propio riesgo Ahora, ¿qué podemos decir de la película? ¿Está entretenida? Sí, ¿vale la pena el costo del boleto? También ¿Y es apta para todo público? Yo siento que sí y a la vez no, porque si vas a llevar como dicen a los bebés a la sala el ruido y todo eso, ¿qué conlleva a la salud auditiva de los bebés? No, pero pues también es de gustos porque qué tal si yo te digo que fue una genialidad y para ti es absolutamente pues nada o sea no te importa, no te interesa, entonces pregúntate pregúntate a ti entonces qué fuiste a hacer al cine si no te gusta la película digo desde ahí estamos mal, pero bueno ¿Qué podemos decir? ¿Está entretenida? Sí, el contexto breve está entretenida, sí vale la pena, está divertida, tiene escenas de acción muy buenas pero ya no es tan... ¿cómo se puede decir? ya el desarrollo se va muy rápido a partir de la hora con 20 más o menos sí, porque has de cuenta que la película va así y de un momento a otro o sea, llegas como dicen a la conclusión y al final de la película te quedas así como te digo, estás entretenido o estás digamos poniéndole la más atención que se pueda y de un momento al otro, o sea, acaba y sí, yo creo que eso lo han notado o lo hemos notado en ya varias películas que de un momento a otro, de estar en una trama lenta pasa la trama rápida, final y bueno, se acaba y bueno, un resumen entre comillas rápido de la película el contexto, pues ya saben, tienen que dar una explicación de lo que han pasado en los últimos años respecto a las dos bestias que vemos ahí gracias carro de basura pero bueno, como decía el contexto va que tienen que dar una explicación de lo que ha pasado en los últimos años con las bestias de ahí, pues ya saben los acontecimientos ya un poco predecibles la bestia se despierta en este caso Godzilla es el protagonista después ya introducen al segundo protagonista que es King Kong ya se va a la trama la trama es despertar a una mariposa antigua y ya de ahí pues simple y sencillamente evitar que el rey mono o en este caso el Skar King pues domine el mundo porque él tiene a su poder o a su mandato un este porque él tiene en su poder a una bestia también mitológica que se supone te lo venden que es el enemigo número uno de Godzilla ahorita no me acuerdo de su nombre pero es un dragón parecido a Godzilla pero este lanza hielo hace lo mismo así como se le iluminan las púas a Godzilla a este cabrón también se le iluminan y pues por ende lanza su rayo de hielo pues al final hasta se hacen amigos todos y te digo es lo que te deja así como de que que onda por fin o sea son enemigos casi casi número uno y al final hacen de cuenta que no pasa nada si yo sé que la mariposa esa va a meter paz y lo que ustedes quieran pero digo se supone que que aquí la trama es los dos enemigos pero bueno al final al final le terminan dando una putiza al pobre mono lo congelan y bueno valió madres el asunto como les dije a partir de la hora con 20 más o menos todo se va rápido y si tienes la oportunidad y opinas lo mismo que yo de la película o sea que en ese momento a partir de la hora con 20 todo se va rápido imagínense supuestamente la función era a las 6 pongan ustedes que como 6, 10 6 y cuarto haya empezado la película y ya para 10 para las 8 haya terminado o sea imagínate o hasta menos tal vez como como a la hora con 10 ahora si pues como ahora con 10 ahora con 20 en otros 20 minutos 25 se echó la trama o sea eso fue lo único que puedo decir que no está chido que todo se vaya así de rápido pero de todo lo demás escenas de acción todo en general entretenimiento si vale la pena costo ahí está muy bien así que no hay tanta ciencia no hay que dar tanta complicidad que hay si el CGI que los directores o sea mencionar información que yo siento que es innecesaria o sea porque al final de cuentas como dicen a nosotros lo que nos interesa ver es la acción y ver si se hicieron o no hicieron una buena película pero al final de cuentas como le digo hay gente que se cree muy cineasta que da hasta los nombres de los actores y yo creo que a lo mejor es importante darles crédito y todo pero para alguien que solamente como dicen me interesa ir al cine ver, pagar y saber si está valiendo la pena el costo de su boleto por esa película pues yo creo que esta sería la pero bueno yo creo que esta sería la información más básica y sobre todo mejor resumida o más resumida para una persona o las personas que solamente nos interesa saber esas tres cuestiones vale la pena verla vale la pena el costo del boleto y sobre todo no me voy a aburrir pues si, si vale la pena así que si tienes la oportunidad ya sea de ir solo o con algún acompañante de verdad que no no vas a quedar mal esta película lo vale esta película lo vale totalmente así que ahí les estaré dando resúmenes generales y express por así decirlo de las películas si valen o no valen la pena por lo pronto esta si lo vale y vayan a verla y vayan a verla y vayan a verla y vayan a verla y vayan a verla